hola ma hola hola que barbaridad como la teja mira pues bien remanchada manchada a ver de que no le sale y como las lava el digo yo cuando las lava si las enjuagadas diria yo enjuagadas cabal porque no le pasa ni el cepillo a los pantalones si le pasa cepillo que es lo que menos ensucian casa pues si pero asi como el las deja no le puede sacar asi nomas con la mano no se te desgastan las manos y no le sale la mugre pero como las deja como que son piedras si si pura grasa la que deja mira mi chiquitilla tila si asi estoy viendo en mocha pechocha pura este piscina se ve cabal hasta que por fin si hasta que por fin resucitó apareciste ah bueno para que para que puro mugre cayo el agua en dios y por eso no llenaba la pila ya pero ya es claro ya mira asi grasa dios si y ve transparente si lo que pasa es que yo ahorita tempranito me levanté a lavar porque si no no logro el sol para que me seque la ropa porque es medio dia ya se pone oscuro si y se viene el verde cabal esta vez ya voy a pasar a lavar mira como esta el solazo no has enfocado para ella como esta no ve y verdecito se ve si uy me delo y que paso me dijo alas que me habia llamado si yo te estuve llamando pero cuando no me contestabas estas que has dormido hasta todavía dije yo pero no creo si las 10 son allá dije yo no creo que te he dormido dije yo y despues y despues me puse a pensar ah te seguro que anda haciendo desayuno y como tiene maña de bajar esta el alto no y quien me va a decir no platicas tenia ya dos dias que no hablaba con vos yo no 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 me ha caido llamada yo con ayo se le hablé anoche ajá ajá bueno ayer una tarde temprano temprano eh ayer le llame de mañana pero le llame de la tarde porque no estaba si ayer andaba andaba vaya y ahorita ahí me va a atender la ropa no vereda 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 dijeron en este chiquito sol ya hasta seca la ropa si no es que la tarde se pone este todo oscuro no pues yo estoy segura acuerde y ahora no se puede dejar la ropa ni feliz porque el norte se la deja bien chelita nuevamente si 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 logra uno que seque la ropa mire con este solo cabal pero me gusta levantarme temprano a lavar porque mire y aquello ya esta encendido ya es muy calorias yo me levanto temprano pero espero casi como dos horas para lavar si hasta cuando ya se pone los perros ya se pongo a lavar ya si mi esposa estoy renegando que no se me sacan las cosas si si con los bichos trabajando los bichos ay que calor hay tambien y el gran vapor del sol si a ver a cuantos grados estamos bien ya voy a revisar vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira pues manchada manchada no salio mira porque ya no sabe que tipo de mancha es a ver a 18 grados estamos ahorita despejado sábado despejado domingo despejado y lunes tambien despejado de verdad asi se tira uno si pero como de presto martes despejado se pone nuevamente la lluvia ay si la tormenta la tormenta la tormenta oiga la alarma hasta aqui se escucha la alarma si que va si que va como ya son las 10? fíjate las 10 y cuantos 10 y 10? 20 10 y 10? 20 ah jajaja que horas son? ah son las 10 menos 10 entonces no tenes nada jajajaja chistoso pero ah que horas tenes? las 10 menos 10 entonces no tenes nada cero porque ah que si le quiso decirte que faltabas 10 para las 10 ajajaj pero el otro me he sentido otra manera jajajaja cabal la 10 menos 10 le dices esta bien bonita aquí esta bien despejado si si hombre se nos ve a la nube una nada mas por alla perdida no hombre alla sabes? ¿Unas? Aquí a este lado, mira, como de repente aquí se ponen la... Aquí se ponen... ...de acá se viene a ver en la tormenta. Por allá, mira cómo están las nubes. ¿Sí? Mira, toda la ropa que tendí. Y me falta que saca la que tengo en rinzo. Allá está mi pantalón. El otro ya me he dado. Allá están un montón de nubes. Allá lo tengo que... ...en... ...en remojo todavía. Qué bonito. ¿Qué es eso? Vean, bonito ese beba. Sí. Ese es el pajaca de gallina. Cuando se hace sopa de gallina, se le echa de eso, mira. Sopa de mi. Para que agarre sabor la sopa. Gallina. Sopa de gallina. También, entonces. Ya llevo aquel día dos palos con Emily para sembrarlo. Ojalá se le secaron. Dijo, se le pegaron. Yo creo que sí, porque allá abajo los iba a ir a pegar. Mira, esa piña está pegada, mira. Sí. La arrancaron aquel día. Y ahí la dejaron. Y se está pegada, mira. Sí. Ya la mira, sembraron por ti allá abajo. Allí ve. No, ahí no. Pero allá abajo. No, ahí no. ¿Por qué? Porque no, porque... Pero... Quiero sin piña. Todo. Oye, el chuncha que suena y suena. Sí. Y este Kevin joló esta parte del repello del baño de él. Exacto. Sí. Mire, los bollos que le dijeron aquel día con el colado aquel. Sí, puede estar jugando ahí. Ajá. Sí. 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 No se ve la guazanga aún. No, no creo. Ya sé. ¿Qué vas a leer? No. Sí. 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 De fútbol, ve. Ya estuvo Para algo sirve Para algo sirve Por eso Y usted voltando a la llave Kevin Ya vio las fotos de Kevin Ya vio las fotos de Kevin Bueno nos regresamos en el siguiente video Bye bye